¡Suscríbete al canal! ¡Oh, jocoso! Claro, como cuando dijo que había que canjear los billetes de 100 bolívares en 72 horas. ¡Qué divertido fue eso! Y todo el mundo se lo creyó. La gente haciendo aquellas colas kilométricas a las puertas de los bancos, cargando bolsas repletas de dinero, los puntos de venta colapsados, los saqueos en Ciudad Bolívar. ¡Qué vacilón! ¡Qué Nicolás es un echador de broma! ¡Qué bromita! ¡Qué vaciloso! Miren, yo tengo, para el que le quepa la menor duda, de que este señor Maduro es un echador, le encanta echar broma. Anoten ahí, anoten ahí. Estas son señales de que Maduro, a Maduro le encanta echar broma. La primera. Sorpresivamente transmite cadena de radio y televisión disfrazado de brócoli. Otra señal de que Maduro, a Maduro le gusta echar broma. Anuncia la creación del nuevo sistema cambiario y lo bautiza como el guiso. ¡Es un echador de broma! ¡Es un echador de broma! Echando broma, echando broma. Otra señal de que a Maduro le gusta echar broma. Anuncia al país que, por error, en lugar de cancelar los bonos de PDVSA, pagó una suscripción a Netflix por 6.000 años. ¡Ay, Dios mío, me muero, me muero, me muero de la risa! Ok, otra señal de que a Maduro le encanta echar broma. Dice que no habrá más elecciones porque la sociedad las ha comenzado... Perdón, no, chicos, me equivoqué. Dice que no habrá más elecciones porque la sociedad las ha vandalizado, las ha comercializado, cuando en realidad se trata de la celebración del nacimiento del niño Dios. ¿Qué? ¡Ay, qué! ¡Qué chavos de broma! ¡Pero es un bocoto! ¡Claro, hombre! Otra señal de que a Maduro le encanta echar broma. Inicia cadena anunciando a los televidentes que va a durar cinco horas y no va a pronunciar una sola palabra. Tienen que leer sus labios. ¿Entendieron eso? Espérate. No, a ver, dale otra vez, dale otra vez. ¿No? ¿Sí? ¿Tú sí? ¿Tú lo entendiste? Yo entendí, pero es como algo de la caña de Okumares. Otra señal de que a Maduro le gusta echar broma. Se dirige al país para anunciar su renuncia a los carbohidratos. ¡No me da risa! No, chico. ¡No, a mí tampoco! ¡Ay, es un bochinche, es un bochinche, este señor es un bochinche. Otra señal de que a Maduro le gusta echar broma. Decreta que a partir de hoy, cada gasolinera va a tener una máquina sorpresa, surtidora de sopa de apio. Se le echó a perder todo el motor y todo el sistema. Claro, porque le echaste apio, tonto. ¿No ves que estamos echando broma? Otra señal de que a Maduro le gusta echar broma. Sus discursos siempre comienzan con el papa, un rabino y Ramos Halup viajan en un mismo avión. Y por ahí se va, por ahí se va. Ay, vale, qué cosa Totalmente, todos los chistes Qué divertido No, qué broma Me gustaron Estaba echando Qué broma A escasos días De entregar la presidencia De los Estados Unidos Cuando todos imaginábamos Preparando mojitos Y pinchando discos En fiestas de despedida En la oficina oval De la Casa Blanca Barack Obama Volteó a cámara y dijo Wait, wait Maduro Este regalo Es para tú Nicolás dejó caer Las orejas hacia atrás Así Puso los ojos grandes Brillantes Creyendo que se trataba De la orden De liberación de los sobrinos Y la devolución De los 800 kilos Pero no Obama extendió Por un año más La emergencia nacional Declarada en 2015 Sobre el gobierno De Venezuela Donde Según indicó La situación no ha mejorado Y el gobierno Continúa erosionando Las garantías De los derechos humanos Consecuencia Maduro estalló en ira Y no ha parado De bailar salsa Desde el viernes De la semana pasada El gobierno venezolano Respondió inmediatamente Haciendo uso Del arma más temida Que posee Los hashtags Y en esta ocasión No se contuvo El canal del estado Venezolana de televisión Promovió hasta el cansancio Las siguientes etiquetas Hashtag Obama te fuiste de palo Y hashtag Obama te esperamos En el recreo Altyazı M.L.A. Opus Unc crowd Elmer Unc crowd Kim ¿Quién